El control fiscal participativo es una prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia tiene control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia, los televidentes podrán participar en nuestro sondeo virtual. Hace ocho días les preguntamos a los colombianos. ¿Además del resarcimiento al Estado por los daños causados, los responsables fiscales deben quedar inhabilitados para contratar u ocupar cargos públicos? El 100% votó por el sí. Los invitamos a participar en nuestro sondeo virtual de esta semana. Su opinión es muy importante. ¿Conformaría veedurías ciudadanas para apoyar a los órganos de control en su trabajo por la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la lucha contra los corruptos? Al final de esta emisión de Colombia tiene control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen opinando sobre el tema de esta noche y en ocho días entregaremos los resultados de nuestro sondeo virtual.